¿Cómo le va en esta mitad de semana? Arrancando el mes de agosto, ya son las 8 de la mañana con 30 minutos, a despertar con muy buen ánimo, se siente ese ambiente un poco bochornoso, el solecito que ya salió. ¿Y qué le comento de nuestra imagen satélite en la República Mexicana? Pues todavía la intensa ola de calor afectando algunos estados del noroeste, norte y noreste del territorio, temperaturas que podrían superar los 40 a 45 grados Celsius. Además, tenemos el desplazamiento de este sistema frontal de corta duración y completamente fuera de temporada, pero es lo que ha afectado sobre todo con algunas precipitaciones en los estados de norte y noreste. Este sistema ya se encuentra muy cercano al noroeste del Golfo de México y continuará su desplazamiento hasta dejar de afectar completamente la República Mexicana. Por otra parte, le cuento de la onda tropical número 23 que se mantiene muy activa recorriendo el sur del territorio nacional, aunado al ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico, ingresa aire cálido bastante húmedo. Y por supuesto, se combina también con el paso de la onda tropical número 22 cerca a las costas de Jalisco. Esto permite el desarrollo de nubosidad y las precipitaciones hacia todo el occidente y noroeste del territorio nacional para esta jornada. En lo que respecta a norte y noreste, durante la tarde se mantiene un cielo con mucha nubosidad. Usted va a sentir así como que intenta llover y precisamente sí podríamos esperar, por ejemplo, para Nuevo León algunas precipitaciones de manera muy ocasional. Vámonos a detalle con nuestro estado. Los valores de 39 grados para Lampaso Cielo Despejado. En China, con temperatura cercana a 36, igual para Linares, pero con algo de lluvia. De igual manera, esta misma condición del cielo para Doctor Arroyo, con temperatura máxima de 28 centígrados. En Coahuila, predominando un cielo libre de nubes y las temperaturas cálidas, llegando a los 39 grados para Piedras Negras, mientras que en Monclova espera una máxima de 36 grados Celsius, Saltillo 28 y Torreón un poco más alto, 35 grados, pero con nubosidad presente. Viajamos rápidamente a Tamaulipas, Nuevo Laredo, 39 grados, Miguel Alemán 38. De igual manera, para Reynosa, en los 36, Matamoros y Ciudad Victoria, con la probabilidad de lluvia. Y por último, Tampico, 32 grados Celsius, también predominando la probabilidad de precipitación en esta jornada. ¿Qué tenemos en Texas? Cielo despejado para la mayoría, sobre todo Dallas, con 34 grados en su máxima, 37 para Austin y San Antonio. Cercano a los 36, Houston, entre los 39 y 40 para Laredo, muy cálido el día de hoy. Cielo despejado en Roma con 38, también en McAllen, pero con algo de nubosidad y algo de lluvia para Brownsville, acercándose el valor máximo entre 36 y 37 grados Celsius. ¿Cómo estamos nosotros aquí al sur de la ciudad de Monterrey? Pues sigue subiendo la temperatura. Ya ese solecito que nos dio los buenos días y empieza a calentarnos en esta mitad de semana. Vamos en 27 grados Celsius, presión atmosférica en los 1.018 milibares y una medida relativa alta de un 89%. Precisamente durante esta mañana la temperatura seguirá aumentando hasta alcanzar 29 grados Celsius. Posteriormente, nuestro valor máximo en la tarde de 35 o 36 grados con un cielo libre de nubes. Y en la noche nuestro termómetro alcanza valores que van de los 28 a los 29 grados. ¿Cómo van a estar los próximos cinco días? Esto para que usted tome nota, planifique muy bien sus actividades y sobre todo porque se acerca el fin de semana y si se antoja hacer actividades al aire libre. Temperatura máxima muy estable de 33 grados a partir de este jueves y se extiende hasta el día sábado. Hay un 20% de probabilidad de lluvia para el sábado para que lo considere. De igual manera, la temperatura mínima se mantiene estable en los 20 y como ya le mencionaba, la máxima que solo aumenta a 33 grados Celsius. En lo que respecta para domingo y lunes, hay un porcentaje bajo de la probabilidad de lluvia, pero que hay que tenerlo en cuenta, valor mínimo en 21 y la máxima cercana a los 32 grados Celsius. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Le dejo mi cuenta de Twitter, arroba dani-p7 o en Instagram, arroba danimartin1. Que tenga una bonita mañana y en un ratito lo veo con más.